La ganadora de The Sweet es Luz Violeta. La revelación del transformismo en Chile es casi una global steel. Violeta se corona como la nueva reina del transformismo en Chile. ¡Dale, eh! ¡Otashi no bego! ¡Onegaishimasu! ¡Mierda! Mademoiselle, nos vamos para Chile. ¿A Chile? ¡Ay, no la chingues! ¡Ay, mi Dios! ¡Está bon, está bon! Prepárense, chilenas. Esto recién comienza. Ahora conocerán a verdaderos transformistas. Muy pronto. Grandes transformistas del mundo. Enfrentarán a grandes transformistas de Chile en un show internacional que hará estallar la pantalla de Switch 2. Desafío Mundial. Pronto. Mega. Saberlo.